yo no se estaba diciendo que está baris shane carajo buenas a todos más beautiful people bienvenidos un día vamos a mi canal para los que no me conozcáis mi nombre es nancy nancy brooklyn te invito a que te suscribas que le des a la campanita que te es eso que te suscribas porque el 60 por ciento del público que me ve no está suscrito así es si os traigo una hall de zara es un hall de zara súper básico súper ponible súper para ahora para primavera para entre tiempo y muy adecuado para ir a trabajar si trabajáis en oficina para el público etcétera 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 no me voy a enrollar mucho así que dentro vídeo hoy estoy un hall de zara y compré varias cosas en stradivarius y en oisho que es lo primero que os voy a enseñar y así nos olvidamos necesitaba un cinturón como este que el que yo tengo del año pasado de hace dos años de stradi se me rompió es el típico cinturón este rollo cowboy rollo medieval como lo queráis llamar este de aquí es así el que ya tenía yo de hacía dos años me flipaba además esto con un short queda súper bien es en la talla 90 y costaba 7,99 ya os digo básiquísimo para verano para ahora para short me encanta en stradivarius vi esto y como tengo tantos adictos y tantas chumiraditas y tanta bisutería lo vi rebajado que estaba de es este joyero que estaba rebajado de creo que eran de 15 y pico y me costó 9 euros yo ya lo tengo bueno pues esto viene para que cuelgue estos colgantitos aquí tengo yo mis colgantitos del 11 del 11 que más hay aquí los pendientitos de aura de mi amiga lis y bueno tenía ganas de ponerme bueno de organizar he puesto un poquito cositas para que veáis cómo queda tiene espejo en la en la base y bueno pues ahora acabaré de poner mis cuatro chumiraditas no lo voy a recargar mucho la verdad pero me encanta por 9 euros y estaban todos iguales al mismo precio todos a 9 euros con etiqueta roja de hecho tengo que deciros babies hacía mucho tiempo bueno no mucho tiempo no pero que no iba yo a mirar cositas de perfumes de zara he seguido siempre con el rose gourmand y con que más ya sabéis que mis favoritos y mo son a fios a not for rose gourmand en rich warm and addictive de zara pero nenas tengo aquí tres perfumazos más todo lo que he ido descubriendo bueno 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 dejarme comentarios si queréis un hall de perfumes de zara de mis favoritos y simos de zara además es el vídeo más visto en el canal en mi vídeo de zara que grabé hace años y me apetece a hacer otro y bueno si queréis que os diga cuáles son mis top de top de top de zara pues eso dejadme los comentarios os acordáis en un hall de oisho en un hall de zara que también os saqué esto de oisho os lo saqué en color negro pero son tan o sea llevas las tetas como si no llevaras nada tan a gusto también que sujetador o sea creo que es el sujetador más cómodo que he probado en mi vida y es este de aquí que ya os lo enseñé en negro me lo he comprado en blanco es brutal este es de intimis y me cuesta 19 con 90 talla l me lo he comprado en negro y ahora lo quiero también en azul marino creo que también lo tienen en gris y color carne lo tienen en varios colores esto es lo más cómodo que existe en la faz de la tierra para las tetas lo más cómodo me felipa lo cómodo que es ya os digo al probar el negro el primer día que me puse el negro dije bueno esto es súper cómodo o sea se nota la comodidad notas normalmente pues si un sujetador así de estos pues no son cómodos pero es que este hoy da un gusto de verdad que os lo aconsejo un montón y son estos así sport y también me cogí la braguita braguita así rollo braguita rollo braguita que me gusta mi así braguita esta costaba 7,90 me la cogí en una talla l ya os digo he cogido el conjunto en negro ahora me lo he vuelto a comprar en blanco y quiero el azul marino además te viene aquí con el intimis y me no sé me gusta mucho de mi intimis y me me gusta muchísimo intimis y me súper recomendado por comodidad y por gustera y por todo nena o sea brutal estoy súper orgullosa de mí súper 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 orgullosa de mí porque he conseguido no comprar compulsivamente como suelo hacer a partir de ahora bueno a ver que sí que compré impulsivamente pero suelo comprar cosas que eso que me voy a poner y cosas muy básicas pues sí he intentado comprar cosas muy caps muy muy cápsula muy básicas y si queréis puedo hacer un haul de un haul un vídeo de de eso no de ahí se ve que el cinturón y no me gusta que esto hacer un vídeo de un armario cápsula de mi armario cápsula de primavera lo que me comprado súper encantada primero os voy a enseñar un súper básico que se necesita en primavera verano que es la camiseta blanca yo ya os digo yo gasto de camisetas blancas muchísimas porque a la que se empiezan a poner no amarillas ni nada pero a la que empiezan a perder el blanco nuclear no sé no me gustan no me siento yo y yo las necesito siempre muy blancas y muy frescas muy frescas entonces cogí esta que hacía tiempo que estaba buscando una blanca gorda buena y en zara las han vuelto a traer porque no tenían de estas son estas súper básicas estas cuestan 12 con 95 y ya os digo camiseta básica es un indispensable en un armario sea la época que sea este veréis aquí el clip que me lo he estilado con varias cositas con un pantalón de vestir queda bien queda bien también pues eso no como puede quedar muy bien el look pues eso no camiseta blanca malla negra y una chaquetita negra brutal con tejano y americana esto también queda espectacular y es un básiquísimo todas necesitáis una camiseta blanca en vuestro armario esto es un básico esto es un must have bitch you must have a white t-shirt siguiente que os quiero enseñar es bueno las básicas camisetas la camiseta básica de rayas que llevan las dependientes en zara no sé me gusta me gusta mucho así de marinerito esto también en primavera y verano es un básiquísimo camiseta de rayas o puede ser un top un crop top también una camiseta de tirantes ya os digo pero esta es muy básica esto con un tejanito con un pantalón también así negro así rollo de pinzas o anchito pata ancha queda muy bien arregla mucho da un look muy fino muy básico muy casual pero muy moni a la vez que es un look moni va mona nena y esta me la cogí en talla xl y cuesta también 12 con 90 con no sé cuánto más o menos también pero con todo con negro con tejano con beige con americana encima esto es bien otro básico indispensable os quiero enseñar esta camisa de lino que también me gustó muchísimo porque no es la típica que tiene la solapa aquí viene sin solapa y esto con un short beige un short verde militar un short tejano pantalón negro tejano lo que queráis brutal las mangas son así abiertas a mí deciros que las camisas de lino me gustan así de este color la blanca de lino no sé qué me pasa pero como que transparenta tanto que no me acaba de hacer no me acaba de llamar la lino de blanca para llevar a lo las lino me suelen gustar más de este color esta recogí en talla xl cuesta 29,95 y esta para ir a trabajar ya os digo con un tejanito que os voy a enseñar ahora queda brutal queda muy mona queda muy fina quedas bien vas mona sin ir vas bien y esta me la ahora os enseñaré por aquí el clip que me la he estilado con estos pantalones de zara que son los straight fit en talla 42 me encanta el color son de estos así quedan bastante rectitos y no súper anchos lo que pasa que creo que me van un poco cortos porque me van por encima del tobillo y yo no sé si es que se llevan así de cortos o no sé aquí os dejo clip saliendo con la camisa de lino queda brutal y espectacular así metidita por dentro con unas alpargatas tu bolsico mona fresca para trabajar ahora que hace pues ese tiempo que es raro no se tiene un poco que ahora se tira se pone a llover luego haces calor luego te mojas rollo porque te costipas ahora esto pero bueno con una camiseta de lino un pantalones y todo así porque además son finos no son de estos pantalones gordos bastante finito pero este no sé qué hacer porque yo creo que me va corto creo que os voy a enseñar es una cosa que no es de lo más básico del mundo pero me encanta me encanta cuando lo vi dije ay qué bonito esto con un short con mi cinturoncico y con esto y una buena sandalia negra es este de aquí para si noches de verano o ahora cuando empiece que no se sabe si hace frío calor con un top negro debajo así rollo deporte básico me encanta me encanta que las mangas son así largas y como en como acampanadas me encanta que el escote sea así en triangular queda espectacular este cuesta 29 con 95 y la talla más grande es la talla l pero ya os digo que esto además da esta es una tela queda que estiras y da y esto ya os digo que para las noches de verano que bueno pues que me pongo encima pues me pongo esto va mona y ya os digo ya tengo el look yo he pensado con un short con un cinturoncito y unas sandalias así de plataforma negras que más que más que más lo siguiente que os quiero enseñar es estoy en busca de una camisa blanca rollo oversize boyfriend o lo que sea que no sea muy de vestir que sean las típicas oversize como la que tenía yo de hace un par de años del pull and bear que tiré y sólo hay lino sólo veo camisas blancas de lino pero bueno vi esta que es como la que llevo ahora que esta es de primark y vi estar así en blanca también de zara con sus botoncitos en en madera y queda muy bien esto con un tejano con un short pantalón negro pantalón beige pantalón ancho corto falda queda espectacular esto me lo cogí en una talla porque no lo pone si yo no me la he puesto hostia pues he perdido el ticket no sé no sé esto valdrá 20 euros 15 20 no se talla xl queda muy mona la verdad que ya os digo para ir a currar y para ir a currar así fresquita bien sin mucha complicación sin mucho rollo que es que además en verano con el calor y bueno y vas pues eso no va a sentir antes a trabajar no vas un poco mona y bueno ya por último y para acabados que nos enseñan estos pantalones que cuando los vi dije por favor a zara fui el miércoles pero estos pantalones me los compré hoy es sábado me los compré el sábado pasado son estos de aquí que me encantan mira qué monerío son así beige a rayas cuestan 25 con 95 la talla más grande es la l pero os digo que esto es bastante grande vale son de estos así rollo súper anchotes creo que esto tiene la parte de arriba de conjunto pero no yo no quiero conjunto yo me gustaron mucho pues para eso no con un topecito blanco encima una camisa blanca encima abierta o la que os acabo de enseñar así cortita con unas aparcatas en verano más fresca es una tela bien a ver no es de las más finas que hay es para horas para entretiempo me encanta como quedan hacen una figurita muy mona además los puestos puedes poner muy muy arriba me encantan me encantan y nada espero que os haya gustado el vídeo acordar suscribiros al canal si no estáis suscritas que acabéis de pasar muy buen domingo y deciros que os quiero que os adoro y que viva la madre que os parió si no estáis suscritas que acabéis de pasar muy bien si no estáis suscritas que acabéis de pasar muy bien